... Buenas tardes a todos, gracias por acudir a esta convocatoria. Seguimos, porque comenzamos, después de la pandemia, comenzamos con una serie de actividades en el partido que hasta entonces, de la agrupación socialista, no habíamos podido hacer nada y hemos comenzado con una serie de actividades de tal forma que empezamos a primeros de año y continuamos en la actualidad. Ya hace unas semanas hicimos un primer ciclo de conferencias que hemos empezado sobre temas importantes que afectan a los ciudadanos y vecinos de Valdepeñas y no solamente a los de Valdepeñas, sino en este caso la agrupación es de aquí y por eso los temas que elegimos, pues para que se vean reflejados los vecinos de aquí. Empezamos con una conferencia sobre el tema de actualidad que era Ucrania y ahora seguimos con otra conferencia que otro tema muy de actualidad y por eso tenemos a las personas que nos acompañan aquí hoy que es la mujer y su participación en la vida política. Creemos que hoy nos acompaña la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno Regional y Ángela Paloma, que es periodista, escritora, el currículum es inmenso de todo lo que yo he estado viendo con lo cual yo quiero agradecer su aportación a las dos de estar hoy aquí que echen un viernes por la tarde cuando todos estamos en los líos que tenemos y sobre todo en la actividad política estén en Valdepeñas pues quiero agradecérselo profundamente que estén hoy aquí con nosotros y ya digo, nos van a hablar en esta conferencia pues sobre todo de lo importante que es la mujer en todos los ámbitos y en este caso en el papel de la política. Y ya os dejo con Ángela, por ejemplo, que además hoy nos va a presentar también un libro y creo que nos va a aportar mucho hoy a la gente que hemos sido capaces de convocar hoy. Bueno, pues muchísimas gracias sobre todo por la invitación a esta casa, a Valdepeñas que también es mi casa como manchega también y como hija de esta provincia. Vamos a hablar de un libro que para mí es fundamental porque como periodista intenté escribir un libro que fuera útil y como siempre digo que no fuera un libro para mujeres solos sino para hombres y para mujeres para concienciar de la necesidad de la participación pública de las mujeres puesto que las mujeres somos más del 50% de la sociedad. Entonces es verdad que existe, digamos, una igualdad formal que parece que ya se ha logrado pero no existe una igualdad real ni en representatividad. Por ejemplo, hay más de 8.130 municipios en España y aún las alcaldesas no suponen ni el 23%. Es decir, hay un gran gap, hay un gran vacío en la representatividad y en el liderazgo de las mujeres. Intenta ser un libro con muchas voces, con la unidad de muchas voces que participan para reflejar un poquito de nuestra sociedad también a nivel internacional pero especialmente para que sea una llamada una llamada a la conciencia y una llamada a la participación política de las mujeres y sobre todo, como yo digo muchas veces, para que las mujeres no estén supeditadas al poder masculino sino que obviamente llamen a una participación sustantiva que es la que realmente va a suponer la transformación social no solo en Valdepeñas, no solo en Ciudad Real, no solo en España sino a nivel internacional. Bueno, gracias a los medios de comunicación como siempre y por supuesto gracias a la agrupación de Valdepeñas por invitarme a participar en un evento que para mí es muy especial porque Ángela Paloma es una de las personas a las que admiro y creo que su libro, y también otras publicaciones pero en su libro se condensa mucho de su trabajo hace un análisis bastante serio y riguroso de las dificultades que todavía tenemos las mujeres a la hora de encontrarnos en las decisiones, en las decisiones reales hemos pasado, yo creo, de manera muy intensa de la cuota, de la obligación, de esa autoimposición que en un primer momento se autoimpone el Partido Socialista que pasó a ser ley posteriormente y hoy es ley en el que es obligatorio a partir de 3.000 habitantes ya que cualquier lista electoral municipal tenga criterios de paridad muy claros no solo eso, sino en el propio Congreso de los Diputados en el Senado, en la Cámara Autonómica hay criterios de paridad, en el Gobierno Autonómico también pero yo quiero hacer una reflexión un poquito más allá de lo que representan las cuotas es verdad que como dice Ángela Paloma en su libro tenemos que pasar a la parte más activa a reflexionar sobre por qué todavía las mujeres no tenemos un liderazgo claro en la política española y ni en la política mundial, porque si analizamos los datos de la política en el mundo vemos como presidentas en el mundo hay 10 de 195 países reconocidos por la ONU y si incluimos a las primeras ministras y a las presidentas son 27, una clarísima minoría por tanto, ¿esto qué quiere decir? ¿quiere decir que las mujeres estamos menos cualificadas? ¿estamos menos preparadas? yo creo que no sobre todo en los países con unas democracias más consolidadas esto es evidente que no es así que la igualdad de derechos ya existe hace décadas que las mujeres representamos porcentajes muy altos por ejemplo, en el ámbito universitario prácticamente paritarios en el ámbito de la investigación sin embargo, a la hora de analizar cuál es la segregación vertical o cuál es la diferencia de los puestos de poder ¿quién está representado realmente en los puestos de poder? ¿quién lidera investigaciones? ¿quién hace publicaciones? ¿quién hace más exposiciones en el ámbito del arte? ¿qué méritos deportivos se destacan más? por ejemplo, siempre son nombres masculinos o casi siempre y por supuesto con un porcentaje siempre muy mayoritario hacia las mujeres o con relación a las mujeres pero deteniéndonos en el ámbito político yo creo que ahora que estamos de aniversario en el 40 aniversario de Castilla-La Mancha sí que hemos dado un salto cualitativo muy importante y me voy a detener un poco en la provincia en la provincia de Ciudad Real en el año 1979 hubo una mujer alcaldesa elegida en las urnas una sola mujer de 102 municipios en este momento, en esta provincia tenemos al principio de la legislatura 39 alcaldesas de 102 municipios y tres entidades locales menores 39 alcaldesas en la provincia de Ciudad Real representa el 38% de las alcaldías en manos de mujeres lo que está muy por encima de esa media nacional del 23% al cual aludía Ángela Paloma pero es más, si hacemos una profundización en el dato vemos como esas alcaldesas son mayoritariamente alcaldesas socialistas 25 alcaldesas socialistas al inicio de la legislatura de 60 alcaldías socialistas lo que es un 42% de las alcaldías que tiene el PSOE en la provincia de Ciudad Real que como saben ustedes es el partido hegemónico ¿por qué hago esta reflexión? porque esto no se ha producido porque sí, esto no es casualidad esto es fruto de mucho trabajo de mucho trabajo y de una convicción profunda de la ejecutiva provincial liderada por José Manuel Caballero en la cual yo he formado mucho tiempo parte del núcleo duro y sigo formando parte del núcleo duro y como secretaria de organización de la mano del secretario general tomamos la decisión de que teníamos que incorporar a mujeres y ellas dieron el paso y esto lo he dicho más de una vez cuando dieron el paso era cuando era más difícil dar el paso en el año 2011 que el Partido Socialista tenía una debacle electoral y unas expectativas electorales muy malas fue precisamente donde las mujeres del Partido Socialista de la provincia de Ciudad Real dieron un paso adelante dieron la cara con un riesgo clarísimo de que se la pudieran partir y hoy en la provincia de Ciudad Real con excepción de Valdepeñas resulta que las poblaciones mayores están lideradas por mujeres son alcaldesas con excepción de Puerto Llano porque la han hecho ministra con lo cual les quiero decir que el cambio para nosotros a nivel ejecutivo a nivel de partido puro y duro tiene que empezar por la base o es bueno que comience por la base y esto es un salto cualitativo un hecho diferencial con el hecho que fue muy positivo y que es todavía muy necesario de la mera cuota con el hecho de que si hay alcaldesa si en la base ya hay poder en la base ya hay poder de mujeres es muy fácil que poco a poco en los siguientes escalazones vaya habiendo una transformación real y yo creo que de esto habla su libro de todos los déficits que aún nos quedan en ese sentido y yo como no puedo hablar de mi libro pues que es este que es el partido de Ciudad Real pues tengo que decir que el PSOE de la provincia de Ciudad Real ha sido punta de lanza clara para que las mujeres se incorporen a los puestos de decisión en política en clave municipal es un hecho evidente un 42% de mujeres alcaldesas si nos comparamos con nosotros mismos y si comparamos el dato general un 38% de alcaldías en manos de mujeres en este momento bueno yo creo que queda mucho por hacer pero que es indudable que el trabajo que iniciamos ya hace 10 años o más de 10 años está dando sus frutos ya los dio y nos tiene que seguir dando y para ello precisamente hoy nos encontramos en un foro donde vamos a reflexionar y donde vamos a debatir y donde vamos a hablar porque lógicamente necesitamos muchas complicidades en esta tarea las primeras las de las mujeres que tenemos que tomar conciencia de nuestro poder y de nuestra capacidad pero también de los hombres los hombres tienen que ser nuestros cómplices en este movimiento que no solo pasa por incorporar mujeres a la política sino por incorporar políticas feministas para que haya ese cambio social que tanto adenamos y que no solo nosotras que no somos extraordinarias sino que las que vengan puedan tener también un futuro en política si así lo deseo de los ciudadanos porque queremos de alguna manera eliminar esas barreras que producen esa desafección que se está que se está produciendo que vemos que se produce con la política y hoy queremos reflexionar de la mano pero también con todos nosotros y vosotras que queremos que seáis partícipes queremos reflexionar de la importancia que tiene la mujer dentro de la política porque si la mujer representa más del 50% un 51% de la población mundial también debe de representar es lógico que represente la mitad del talento la mitad de la inteligencia y por lo tanto tenga también la mitad de las oportunidades y que esté representada en todos no solo en el ámbito de la política en el ámbito empresarial en los medios de comunicación que tenga su espacio como representante y también su espacio como liderado puesto que vemos que las mujeres aún siguen infrarrepresentadas y también antes de presentar a Ángela y a Blanca quiero destacar que no solo se trata de que haya más mujeres en política sino que lo importante es defender un liderazgo femenino perdón lo importante es defender un liderazgo feminista no se trata solo de que sean mujeres sino que sean feministas para trabajar por la igualdad entre mujeres y hombres y ahora ya si hecha esta introducción voy a presentar a quienes me acompañan estas dos magníficas mujeres con las que esta tarde tengo la oportunidad de compartir escenario de Ángela Paloma pues decir que hoy ya que presentamos su libro Más Políticas para Otra Política pues decir que su experiencia como periodista como asesora política en más de seis países a lo largo de más de una década doctora en Política y Género que voy a aprovechar para felicitarse darle dehorabuena hace un par de semanas ha defendido su tesis doctoral y hace unos días ha recibido la noticia de la nota la máxima calificación sobresaliente cum laude así que enhorabuena por ese doctorado en Política y Género y sobre todo pues su experiencia como ciudadana que es lógicamente pues le han llegado a escribir este libro sobre la participación de la mujer en política y su influencia en la sociedad para transformarla es profesora en diferentes universidades yo soy alumna suya también tengo que decirlo es autora de otros libros como se llamaba Alfredo las claves de una derrota electoral inevitable y de la novela a Praga desde la mitad del mundo y también algo que quiero destacar que es también es paisana en Manchega es de Puerto Llano de nuestra provincia así que Ángela bienvenida y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y de Blanca bueno de Blanca que voy a decir la mayoría de los que de los que estáis aquí la conocéis porque ha estado muchísimo y muy pendiente siempre de Valdepeñas y de y de nuestros vecinos portavoz del gobierno regional de Castilla-La Mancha consejera de Igualdad estudió trabajo social ha estado en diferentes puestos de responsabilidad política también local a nivel regional a nivel nacional alcaldesa de Porzuna diputada regional portavoz del grupo socialista en las cortes de Castilla-La Mancha diputada nacional como he dicho anteriormente y yo creo que lo que se puede destacar de Blanca más allá del currículum político que es importante pero detrás de ese currículum importante tiene que haber también unas cualidades yo creo que si tuviera que definir tres cualidades de Blanca se pueden lógicamente decir muchas más pero tres sería trabajo constancia y ese espíritu de sueño que siempre nos traslada que cuando hay algún problema siempre hay una sorpresa detrás y una propuesta para que el problema deje de ser deje de ser el problema que transmite esa esa alegría y bueno también destacar que que es madre y hoy hablaremos de la vida en política compaginando la maternidad con la política que también es importante hablar de esa corresponsabilidad y voy a ir voy a ir haciéndoles algunas cuestiones de las que aparecen en el libro pero también me gustaría que al final podamos abrir un coloquio con todos ustedes decirles que al final del acto compartiremos un vino podrán hablar tanto con la consejera como con Ángela Paloma y también tienen a su disposición los libros si quieren el libro si quieren adquirirlo y la autora pues gustosamente se lo firmará Ángela yo quería preguntarte leyendo una de las reflexiones que se hace en el libro sobre el liderazgo masculino y el establecer ese liderazgo masculino y el liderazgo femenino ¿existe realmente un liderazgo masculino y un liderazgo femenino? Bueno esa es una pregunta clave ¿no? es una de las preguntas clave porque digamos que la ciudadanía siempre lo interpreta así ¿no? yo creo que hay que profundizar mucho más allá antes de responder la pregunta yo quiero agradecer al pueblo de Valdepeñas esta acogida y esta reflexión porque tengo que decir y me parece muy importante que este libro se editó en enero del 2020 y desde el 20 esta parte lo hemos presentado en muchísimas ciudades en Cáceres en Zaragoza obviamente la primera fue en Porto Llano porque de mi tierra ¿no? y después vino una pandemia después vino una pandemia y nos dimos cuenta de la importancia que tenían las mujeres en una pandemia en todos los sentidos ¿no? desde el liderazgo político desde los profesionales sanitarios que han estado frente los trabajadores de la limpieza etcétera que es atemporal es un tema que es atemporal y después de una crisis como la que hemos vivido o como la que seguimos viviendo porque hay que recordar todavía que seguimos estando en pandemia que aún no está superada nos damos cuenta todavía de la importancia de las mujeres y cuando además tenemos una guerra en las fronteras de Europa nos damos cuenta de la importancia de las mujeres y del liderazgo de las mujeres ¿no? entonces yo sí quería daros las gracias por la invitación me parece que esto es un acto espectacular la acogida estoy sorprendida por lo cual agradezco muchísimo que hayáis venido y Vanessa por favor pues que hayáis podido digamos que organizar este acto y acoger en Valdepeñas y sobre todo tener a Blanca aquí que es la consagradora de Igualdad y la portavoz y además un liderazgo que considero que tiene que ser referente en nuestra tierra porque una de las brechas que existen y ya aprovecho para meter la cuña una de las brechas que existen cuando hablamos de mujeres también es que no solo tenemos que salvaguardar el obstáculo de ser mujeres sino que además tenemos otros obstáculos como por ejemplo el gap territorial ¿no? es decir si una mujer es de una ciudad o de un pueblo o de una pedanía pues también tiene un obstáculo nuestra persona desde el pueblo no va a saber más que nosotros ¿no? esto todavía sigue existiendo en el territorio en el territorial en España pero también en otros países ¿no? por eso es importante en los pueblos de los liderazgos también decir los liderazgos masculinos y liderazgos femeninos yo en mi tesis doctoral y es algo que trato en este libro de explicar y lo decía antes ¿no? este libro no lo escribo yo este libro habla con muchas mujeres y con mujeres y hombres que saben porque es verdad que el liderazgo se ha tratado desde la psicología desde la antropología se ha tratado desde la empresa desde lo corporativo pero yo quería tratarlo desde el ámbito de la comunicación y de la comunicación política también ¿no? entonces este libro que incorpora muchas mujeres y además incorpora la voz de una mujer fundamental también para nuestra tierra que es Bienvenida Pérez y que es presidenta aún del partido socialista en Ciudad Real habla de esos liderazgos femeninos y masculinos yo lo podemos rebatir ¿no? pero defiendo en mi tesis doctoral que el liderazgo femenino no existe no existe porque si hablamos del liderazgo femenino caemos en el error de profundizar en un estereotipo que es que por el hecho de que todas las mujeres somos mujeres hacemos las cosas de una manera determinada ¿no? y puede que algunas mujeres hagamos las cosas parecidas pero no se trata de que sea porque somos mujeres ¿no? es porque hemos estado sometidas a un tipo de comportamiento en una sociedad donde el hombre ha sido superior a la mujer y la mujer ha sido el sexo sometido a ese hombre ¿no? en nuestro sistema se configura en un sistema profundamente patriarcal pero el liderazgo femenino como tal no existe porque profundizaría en esa debilidad que ya es una connotación histórica ¿no? lo que sí existe lo que sí existe y en eso también trato de explicarlo es que y así también lo definen las mujeres líderes porque intento obviamente incorporar en mi texto doctoral las voces de muchas mujeres especialmente las voces de diputadas de las diputadas del Congreso ¿no? lo que sí se identifican es diferentes maneras de ejercer el poder y ejercer el poder de una manera masculina y una manera de ejercer el poder de manera femenina ¿no? y es ahí donde existe esa connotación estiliparada ¿qué es lo que creo yo? bueno, creo en los buenos liderazgos existen buenos y malos líderes y pueden ser hombres y pueden ser mujeres ¿qué es lo que creo que nuestras sociedades necesitan? transformación y esta transformación viene de la mano del feminismo ¿por qué? pues porque el feminismo es ese movimiento capaz de agarrar no solo los problemas de las mujeres sino que agarramos problemas que van más allá como por ejemplo la infancia como por ejemplo el problema de los mayores como por ejemplo los temas migratorios como por ejemplo los derechos sociales como por ejemplo una economía inclusiva son visiones que van mucho más allá de lo que son eso que nos han llamado mal el problema de las mujeres eso no es un problema nuestro porque además porque además las mujeres no somos ni un colectivo ni una minoría ni un grupo es que formamos más del 51% de la sociedad ¿no? entonces esto a mí sí me gusta diferenciarlo ¿no? y un liderazgo en el que yo me posiciono firmemente es un liderazgo extensivo transformador que va más allá y que además es sostenible que tiene una visión a futuro y por lo tanto genera un impacto positivo en nuestro entorno ya sea nuestra sostenibilidad ya sea en nuestros territorios ya sea en nuestra poesía si me da algo extensivo que es capaz de mirar más allá y que pueden ejecutar hombres y mujeres por igual piensen lo que piensen y lo que viven y esto es yo creo que para mí lo realmente importante una cara los liderazgos como los de como los de nuestras ministras ¿pueden servir de ejemplo para inspirar a otras mujeres en política porque sin lugar a dudas no se puede elegir lo que no se conoce? bueno está claro yo creo que la mayoría de las mujeres que estamos aquí a los hombres no os va a sonar esto que os voy a decir pero la mayoría de las mujeres que estamos aquí hemos crecido sin referentes sin referentes por supuesto en políticas sin referentes en el ámbito económico en el ámbito del arte en el ámbito de la historia salvo Juana de Arco y Catalina de Aragón ¿qué es la palabra de Aragón? ¿Era Catalina? Ah, no sé si fíjate o sea, lo quiero decir pocas mujeres referentes hemos tenido a lo largo de la historia yo soy muy consciente de que en mi infancia decía esta reflexión yo la hacía yo pensaba que sería bueno, mi justificación que en aquel momento por supuesto no me atrevía a preguntar y yo me acordaba era bueno, claro las mujeres no tenían opciones de llegar en la medida en que no tenían opciones de llegar pues no llegaban y no han hecho nada destacable que sea merecedor de que en un libro de texto pues a nosotras nos cuenten que ha habido algo en realidad que han hecho las mujeres y sin embargo eso no ha sido así a lo largo de la historia ha habido muchas mujeres que han sido muy relevantes en su contexto histórico con enormes dificultades para llegar aún así siendo una minoría llegaban capaces de grandes transformaciones sociales en su momento incluso con reconocimiento muchísimas de ellas penadas en los casos más extremos hasta quemadas por bruja pero muchas de ellas penadas con ser brillantes en su ámbito pero otras incluso reconocidas y sin embargo luego invisibilizadas por la historia invisibilizadas porque sí no tenía que cundir el ejemplo tenían que ser mujeres extraordinarias de manera puntual como mucho quienes alcanzaran determinados hitos pero ya está luego la mano de la historia era siempre masculina por tanto ya se encargaba de manera posiblemente inconsciente el patriarcado tiene esto que lo llevamos en las venas todas las personas incluso quienes estamos aquí y de manera quizá inconsciente o quizá medida muchas veces medida pues a las mujeres se nos volaba de un plumazo obviamente cuando te educas sin referentes siempre tienes una sensación de inferioridad en relación a los hombres porque para vosotros es no natural formar parte de la toma de decisiones si hoy vais a una escuela esto yo lo he hecho muchas veces porque me ha ofrecido la oportunidad de la vida de poder hacerlo si vas a una escuela a hablar de lo que te llaman allí bueno dos prendas como un exagero y ves y lances preguntas venga preguntad vosotros ves como son los chicos los que preguntan normalmente cada vez nos las chingas pero todavía son minoría ¿por qué? porque nosotros tenemos siempre miedo a hacer el ridículo somos permanentemente autoexigentes con nosotras mismas tienen miedo a hacer el ridículo sencillamente porque les he enseñado a que pueden acudir independencia de las consecuencias que tenga esta opinión y a nosotros sin embargo nos han enseñado a ser prudentes y eso todavía sigue pasando se nos mide por nuestra prudencia por nuestro recato qué lista qué caña la crisis eso se pone en valor y en la medida en que eso se pone en valor esos modelos y esos roles se siguen reproduciendo bueno yo creo que esto es un cambio que va a ser difícil de dar sin embargo que se está dando poco a poco y no solamente creo que las listas sean necesarias que indudablemente lo son porque tienen más potencia de tiro mediático que cualquier otra mujer que se dedique a la política o a cualquiera pero yo considero que es muy relevante también las concejalas y las autoridades son muy muy relevantes porque es aquello que puede tocar una niña y un niño puede tocar a su alcalde a su alcalesa a su concejal los puede tocar y todos en esas medidas somos referentes para lo bueno y para lo malo en la medida en que las mujeres nos hemos ido incorporando por ley por obligación legal a estas listas paritarias y los ayuntamientos pues ha contribuido mucho a que haya mujeres que se vayan animando y lo decía antes de los medios de comunicación yo cuando fui alcaldesa no recuerdo que fuéramos más de 4 o 5 en la provincia y de 3 alcaldesas en 2008 no hace tantos años y sin embargo hoy en la provincia de Ciudad Real hay 39 alcaldesas de 102 municipios y 3 entidades locales menores eso es casi un 38% de mujeres en las alcaldías somos la provincia de España con más representación de mujeres en las alcaldías y esto no es baladí esto tiene mucho interés tiene mucha importancia porque son referentes en lo local y yo tampoco creo que haya un liderazgo femenino como tal pero sí que creo que no hay que tener miedo a hacer las cosas de distinta manera Jesús lo demostró y no es una mujer Jesús llegó a Valdepeñas y demostró que se podía liderar de otra manera sin complejo y claramente siendo como uno es y todo el valor político y el capital político que tiene Jesús lo es en buena medida no solo porque se bien se ha trabajado sino también porque es así como es y esto también tenemos que ser capaces nosotras de hacerlo no nos resulta fácil yo recuerdo a aquella cuando me llaman a mí para ser secretaria de la organización del partido que no tenía yo ni pensamiento de que a mí me pudiera llamar en aquel entonces en Terexio para ser la secretaria de la organización venía yo de la alcaldesa de mi pueblo imaginaos un pueblo casi sin ocupación de política organización que no tenía ni idea ni casi sin política y me pasé al menos dos años y no os exagero posiblemente fueran más escuchando no me atrevía me atrevía a actuar a trabajar con los compañeros y con sus compañeras y las asociaciones pero yo en esas reuniones que estaba Santiago Moreno que fue consejero de presidencia Nemesio de Lara Hilario Caballero Antonio Salinas en fin los popes del partido de vez en cuando Barrera de vez en cuando chica yo me atrevía a hablar y era ese miedo de hacer el ridículo esa autoexigencia con la que nos educan y esto es un gran hámica no penséis que la autoexigencia es siempre una aliada al contrario yo creo que a veces es una gran enemiga porque si temes constantemente hacer el ridículo posiblemente temas de hablar permanentemente y cuando temes hablar la gente se pide tu opinión para bien o para mal es tu opinión de manera que hombre es muy oportuno escuchar a las personas yo creo que eso es un rato muy bueno que seguimos conservando pero sin embargo tenemos que romper la barrera de dar nuestra opinión de hablar de participar y de por qué no participar en política y hacerlo como líderes porque estamos igualmente capacitadas de nosotros de la misma manera Ángela en relación a lo que acaba de comentar Blanca sobre que las mujeres son más recatadas les cuesta más dar ese paso ser más prudentes tener ese miedo a quizá que hace referencia en el libro a ser a ser criticadas a ser juzgadas de alguna manera y sin embargo pues el hombre es mucho más mucho más decidido y no mira tanto la repercusión que pueden tener esas acciones esto de alguna manera hace que mujeres den ese paso en la política y que supone yo lo que quiero preguntarte es que supone para la sociedad esa invisibilidad de la mujer dentro de la política bueno pues supone un borrado y antes yo decía Blanca muy bien yo he crecido sin referentes claro hemos crecido sin referentes no porque no las haya o porque no las hubiese habido es decir que además esto es algo que yo subrayo mucho en el libro como si hubiese en España ha habido siempre y como yo siempre digo de modernas nosotros tenemos muy poco de modernas nosotros tenemos muy poco a la mano de los años 30 ya debatían el divorcio debatían el aborto y existía algo otro pasivo y teníamos en el congreso debatiendo con unos debates en unas sesiones que eran brillantísimas y que ha ocurrido como escribió también Carolina Criado que yo menciono también pues que existe un borrado pues eso también este libro intenta un borrado de la historia me refiero de las referencias en nuestra tierra en nuestra provincia tenemos una referente que es un punto que es Leonor Serrano y Leonor Serrano nació en Inojosas de Calatrava el puro de mi madre es decir y esa mujer si no hubiese tenido una puro de dras como fue la reina María Cristina pues no hubiese sido maestra y si no llega a ser maestra no trae el método Montessori y si no trae el método Montessori pues en España no hubiese existido la educación infantil o preescolar o parvulitos fijaos ¿para qué? ¿para educar a los niños sin salir al analfabetismo? sí obviamente pero también para que las mujeres salieran del hogar y de hecho Castilla-La Mancha es una de de las comidas autónomas que intenta posicionar a las mujeres para que no existan ese borrado ¿no? esas referentes ¿no? porque las necesitamos ¿no? si más mujeres ven que otras pueden llegar pues más mujeres elegirán este uno ¿no? y además ha dicho Blanca algo muy importante que yo me ha notado y es no lo de los hombres ¿no? porque ellos se pueden equivocar salen mal nosotras como que somos más recatadas bueno es que hemos tenido hemos tenido la prohibición casi y además estamos supeditadas a que los hombres nos digan que hay que hacer y tenemos más miedo las mujeres a cometer errores y esto no lo digo yo esto se basa en el análisis después de preguntar a muchas mujeres ¿no? y yo creo que Blanca ha dicho que es muy importante es que tenemos el derecho a ser mediocres claro tenemos el derecho a ser mediocres o equivocarnos igual que porque todos los que están arriba o todos los que llegan no es porque sean brillantísimos ¿no? como dicen muchas diputadas y muchas bueno es que claro yo soy la primera moneda de cambio cuando hay que negociar las vistas ellos están más tiempo y luego hay algo muy importante y esto también lo dicen las mujeres líderes de todos los partidos también las mujeres en política identifica coinciden en varios obstáculos esto Blanca como política puede contar o puede contar en primera persona uno es su vida personal sigue siendo su vida personal tanto si tiene hijos como si no tiene hijos su situación personal es un buen obstáculo pero no solo si tener hijos es que el primer obstáculo es claro tus padres te dicen ah hijita ¿dónde te vas a meter? como todavía me dice mi madre tu hijita tu trabajo no es de política ¿eh? ¿eh? todavía ¿eh? tu hijita tú no hable ¿no? tu familia ¿dónde te vas a meter? te van a criticar el segundo obstáculo que identifican las mujeres son los medios de comunicación porque los medios de comunicación nos tratan también de una manera distinta primero por la cosificación que existe si es más guapa si es menos guapa si como viste si va a bater o si lleva tacón uy pues es que la cosificación el escrutinio social es durísimo y luego el ejercicio de las redes sociales porque también muchas mujeres sufren la violencia digital porque la gente critica ¿no? yo recuerdo además lo cuento en este libro claro era diputada entonces Isabel Rodríguez ¿no? la ministra que tenemos en política territorial claro que ya fue criticada en redes yo me di cuenta y porque fue muy criticada siendo diputada y claro porque no había ido al congreso y cuento un poco la escena ¿no? claro es que estaba dando a luz en un hospital pero claro la escrutinio social hay una claro la gente se piensa que los diputados tienen que estar constantemente sentados ahí pero lo que no sabemos es todo el ejercicio que hay detrás porque también los representantes públicos tienen el deber de hacer un ejercicio de pedagogía de trabajo que hay detrás de un escaño ¿no? de la negociación de una ley de la negociación de un real decreto ¿no? y el impacto que suponen y eso es importantísimo y el tercer obstáculo que identifican y esto abrirle en los oídos porque es importante el tercer obstáculo que identifican las mujeres en política son sus partidos políticos todas todas identifican que sus partidos me da igual el partido los partidos que representan el congreso a los diputados las mujeres dicen que sus partidos si es verdad y dicen bueno si es verdad que son una herramienta para que nosotras podamos hacer el ejercicio público ¿no? el ejercicio público transformar la vida de las personas pero claro es que desde ningún partido político las mujeres parten la igualdad de condiciones que un hombre en ninguno es verdad obviamente los partidos históricamente han sido los que han facilitado la vida de las mujeres porque son predominante que te hacen ministras ¿no? como izquierda o unido como sin parte de los medios de los años y son los que obviamente tienen un porcentaje mayor de mujeres desde sus vistas incluso superándolos ¿no? y eso es ya un desafío de transformación pero todas las mujeres identifican los mismos problemas y eso nos lleva a tener una conclusión y es que lo decía Maca muy bien estamos en un sistema patriarcal incluso nosotros mismas cometemos los errores porque nos hemos educado en ese sistema y los seguimos cometiendo fijaos y me acuerdo ahora mismo de un dato ¿no? tenemos nosotras referentes en las constituyentes por ejemplo en la legislatura constituyente había 27 mujeres ¿no? 21 mujeres en el congreso y 6 mujeres en el senado ¿no? más de la mitad eran profesoras o sea dedicaba a la universidad o a la educación porque qué importante era la educación porque también era algo que se nos tenía vetado porque las mujeres no teníamos el derecho a estudiar porque teníamos que ser como históricamente nos han dicho las teóricas ángeles del hogar ¿no? fijaos en la tabla francista con lo que se hizo con la sección femenina ¿no? y con el auxilio social ¿no? volver al hogar ¿no? volver al hogar ¿no? esto es importantísimo que los obstáculos que identifican todas las mujeres ¿no? y además cuando yo digo a mujeres socialistas dicen no es que yo no es que militante porque era feminista y esto es revelador revelador por lo que todos los partidos ¿no? como dice también muy bien Chalo lo que era en el libro los partidos políticos tienen que ser atractivos a las mujeres ¿no? no pueden estar cerrados en estructuras donde nosotras nos hayamos sumado tienen que estar abiertos y adaptarse más el comportamiento social también de la mujer y esa participación y adaptarse esos horarios ¿no? y no poner las reuniones a las 8 o por por ti sino porque tenemos una humanidad distinta porque bueno pues hemos elegido ser madres o ser madres y el sistema no nos puede generalizar entonces creo que no pasa ¿no? creo que no lo pasa lo que vamos a ir los tres obstáculos son los que me parece un clave que no dependen solo de una estructura de una ley porque la tenemos la ley ¿no? que decía también Zapatero ¿no? de la 3 para 2007 igualdad es que y eso es importantísimo para que vistas de la reformación ¿os cuento la ley? sí en listas municipales se han dormido 3.000 a lo largo de tantas legislaturas y recuerdo que se han tratado muy buenas muy buenas creo que es muy importante hago esta reflexión que a la organización de los partidos se incorporemos ustedes la organización del partido es la del estado pero es el que mueve es el motor es el corazón del partido y dependiendo de por dónde llevan la organización se va en una dirección u otra y yo tengo claro que si en la provincia tenemos pues este dato que es espectacular que prácticamente dobla el dato nacional de alcaldías en manos de mujeres es precisamente porque nos echamos a las costillas este objetivo sinceramente y además lo diagnosticamos en su día y nos echamos esta tarea que aquí ha tirado el partido socialista es decir ahora mismo tenemos 25 alcaldías de socialistas de mujeres y el PP tiene otra tarea el PP también ha hecho un buen trabajo en ese sentido pero aún le queda por hacer bueno a lo que iba es que haciendo listas electorales me he encontrado con la situación de no voy a hacer el nombre de él otro nombre de pueblos que tenían la obligación legal de poner una lista paritaria lógicamente cabrearse mucho el típico del partido que cada cinco tiene que ser paritario no nos vale con que los seis de arriba sean hombres esto pasaba ¿no? vale pues bueno los relleno la mujer esto os acordáis ¿no? el cabreo cada cinco y ahora cada cinco tiene que ser paritario tiene que ser paritario y esto es un lío y llegaba el típico de turno que decía bueno es que mi pueblo tiene uno que se llama Inés y es que Inés tiene que ir a la lista y en la junta electoral no se van a dar cuenta porque como pone Inés Inés en nombre de mujer pues no se van a dar cuenta entonces tenía que convencer al compañero que eso no podía ser porque la lista del Partido Socialista que no solo tenía que cumplir la ley sino con nuestros propios estatutos ¿no? esas situaciones las hemos encontrado como otras llegar a un pueblo ruidera en concreto unas elecciones donde todas fueron mujeres y entonces el compañero Ortega histórico Ortega me dice aunque lo que todo se viva que Ortega vamos a ver si la ley nos obliga a partir de 3.000 que sean listas paritarias por debajo de 3.000 no tienen que ser paritarias ¿qué más da que sean todas mujeres? yo creo que esto lo está haciendo algo estamos incumpliendo un hombre es decir desde la simpatía más profunda y desde la convicción más profunda de que había que abrir las puertas ¿no? para que entrasse a oxígeno que en definitiva era de lo que se trataba pero fijaos esas situaciones están chocantes y toda una lista de mujeres ¿cómo es posible? ¿cuántas? tantas veces tantas veces había listas de hombres y además es exactamente Remember ¿cómo es posible? es posible? ¿cómo es posible?